Estoy súper emocionado, realmente. Desde hace tiempo venía persiguiendo esta entrevista. En encontrarme contigo días pasados y verte ahí, ver cómo gritaste mi nombre, Visari, yo en ese momento lo que sentí fue, no sé, como si de mi corazón saltara algo. Te lo agradezco de corazón, de verdad que me haya... También saltó de mi hija. Sí, te agradezco con todo mi alma que me hayas permitido estar en tu casa, qué casa tan hermosa, en un cuarto con mi artista, el más grande de la música vallenata. ¿Por qué tienes a Diomedes en esta habitación tan especial? Sé que se llama el cuarto de Diomedes, ¿no? Sí, el cuarto de Diomedes Díaz. Bueno, yo lo admiro mucho, lo miraba mucho y lo admiro mucho, porque era un man, aparte de talentoso, muy polémico y que también la vida le dio golpes, pero él ahí, ahí, ahí sacaba música, era compositor de sus canciones, también le gustaba producir en ellas, le dio Guillén Barré, estuvo en la cárcel, era una persona espontánea dada al público, entonces siento que es mi referente. ¿Por qué te dicen la cacica? Te están diciendo ahora la cacica, alguien me dijo a mí que te decían la cacica, por la admiración que se te hacía. Pero te digo algo, o sea, no, 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 no hay comparación. Diomedes Díaz no tiene comparación. Si nace no se cree, si se cree se vuelve... Loca. O loco. Sí. Ok. ¿Por qué esta casa? Es decir, ¿dónde estamos ahora? Primero tengo que decirle a las personas que están viendo esta entrevista que estamos en tu casa y me han contado que la casa la has construido, es decir, que aquí pasaste tu infancia. Sí. Tumbaste todo y la volviste a hacer. La volví a reconstruir. La hice un lugar para Ana del Castillo, pero no Ana del Castillo, la artista, Ana del Castillo, la persona, un lugar para descansar, para meterte una pea. Sí. O sea, con agua de fa. Pero también que tiene muchos recuerdos y que ha sido con mucho esfuerzo esta casa. Esta casa la has levantado con el sudor de tu frente. Y con mi trabajo dignamente. Con tu esfuerzo. Gracias a Dios. La casa es preciosa. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Otra cosa que te quería preguntar, el diseño, el concepto de la casa. Me gusta la madera, el guayacán, la cuestión, las cosas rústicas me gustan. Y pues, estoy muy agradecida con el arquitecto que me la hizo y que yo le di las ideas, mira eso. Hermoso. Me gusta mucho la madera y pues, es como un ambiente fresco. ¿Cuánto tardaste haciendo la casa aproximadamente? Dos años. Dos años. Pero esta casa costó una fortuna. Sí. Y no solamente es la plata, mi amor. Es el valor sentimental que tiene esta casa. ¿Por qué no te fuiste a un barrio de ricos? No, porque aquí crecí y aquí, por ejemplo, tú vayas aquí a la vuelta y tú vayas la canoa. Son mis coles, son mis, mi gente que crecí con ellos y mi barrio donde me vieron, me decía pate perro porque me encantaba salir desde temprano y llegaba después de la noche, pero era a pie porque yo no tenía ni pa'l taxi. Entonces esto me trae muchos recuerdos y aparte mi papá y mi mamá vivieron aquí. Ok. Entonces. ¿Tu madre vive contigo? No, nada. ¿Tu madre vive aparte? Mi mamá tiene un hogar espectacular, pero ella es muy unida a mí. Me encanta que ella esté aquí en mi casa, que comparta conmigo. Ella, cuando yo esté vieja, voy a ser como esa mujer. ¿Por qué? Porque él quiere ser como tu madre. Ahorita te la voy a presentar. Ok. Es de pobema. ¿Qué tienes de referente? Un pobema que también es como yo. Yo le saqué la personalidad a mi mamá. Espontánea. Voy a quitar las gafas para ver si está en bello, mira. Regio, sin frizz. Hablemos de tu niñez. Yo quiero empezar desde la raíz. Yo quiero empezar. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, a pesar de tener una familia disfuncional, tuve mucho amor de mi papá y mi mamá hasta cierta edad. Tú sabes que cada proceso en la vida te hace como persona. Y siento que si yo no hubiese pasado algunas dificultades, no sería la persona que soy hoy. Hoy no me estuvieras entrevistando. Es una pelada que siempre ha tenido como ganas de cantar. Amo mi trabajo. Me encanta lo que hago. Me gusta la gente. Me gusta compartir con todo tipo de personas y todas las clases que tú quieras. Ana del Castillo le ha gustado trabajar. Lo que sea. He vendido ropa en tiendas de ropa. He vendido medias. Vendí en el colegio dulces. Y no me da pena. Es parte del proceso. ¿Cómo es tu relación con tu padre? Excelente. Todo se ha mejorado y todo ha sido para bien. Además han visto mis procesos y dicen, bueno, sí, vale la pena de qué. Antes no había tanta, hubo un tiempo, unos años que no lo pude ver. Y me dolió mucho porque sé que no venía de parte de él. Pero todo en el tiempo de Dios, creo. Tú has dicho que tu familia era disfuncional. Es decir, tú tienes más hermanos. Sí, claro. ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, tengo cinco hermanos de parte de papá. Ok. Y mi hermano Manuel y mi persona. Manuel no vive aquí, es mi hermano menor. ¿Es el que te acompaña? Yo soy mayor que él, él es el último. Él es el último. Sí, tiene 20 años. ¿Y conoces por parte de padre a tus hermanos? ¿Tienes alguna relación con ellos? Tengo relación con tres hermanos. ¿Y el resto? Bueno, una hermana falleció, más descanse. Y con el otro hermano no me hablo mucho. No por nada malo, sino que él tiene una vida. Yo tengo también, no hay ninguna rivalidad. ¿Cuándo volviste a encontrarte con tus hermanos por parte de padre? Lo que pasa es que es un tema como delicado. El reencuentro no es un reencuentro. Yo vivo aquí en Medio Edupar. Uno vive, una vive en Barranquilla. Otro hermano vive en Bogotá. Pero eran cuestiones de familia. Eran como, tú sabes que a veces uno no tiene culpa lo que hacen los padres. Correcto. Y uno no elige los padres que le va a tocar en la vida. Así es. Entonces también cayeron culpas. Donde, bueno, si te ves con ella yo entonces me alejo de ti y no sé qué. Entonces hubieron inmadureces. Ok. Pero la pregunta va más allá. Pero ahora ya el reencuentro. Prácticamente cuando Ana es Ana. ¿Tú te has sentado a comer con ellos alguna vez? ¿Has compartido mesa con ellos? No. ¿Alguna vez te han buscado para decirte, Ana, estamos orgullosos o orgullosas de ti? Es decir, que te están buscando ahora que eres famosa. No quiero sonar tan cruel, pero algo así. ¿Y en algún momento dado tu padre también ha mediado de una u otra manera para que ustedes tengan una relación? Tengo claro que mi papá siempre me ha amado. Que hay voces, hay gente, hay cuestiones. Y ahora se da más la oportunidad porque ya te he explicado. Pero no me arrepiento, no les tengo nada, ni resentimiento. Cuando me preguntan que si tengo hermanos, no digo que tengo uno, que es mi hermano menor. Tengo seis, siete hermanos. Porque conmigo son siete, perdón. Pero una murió, tú sabes, es lo que te acabo de decir. Pero a todos les digo que son mis hermanos. ¿Alguna vez dentro de todo este proceso de vida pasaste hambre, necesidades? Yo sé que es tener el estómago vacío. Yo sé que es dormir en el piso. ¿Irte a la cama sin comer? Sí, claro. Y también sé que es cuando te tratan de loco y dicen, ajá, ¿y por qué hay que pagarle eso a Ana para que cante? Mejor le dame un plato de comida. Yo también toqué por un plato de comida. Me presentaba y me daba un plato de comida. No me da pena tampoco. ¿Tú crees que Valladupar en algún momento te ha dado la espalda? No. O sea, desde el primer momento en que yo saqué, Ella es Mío, mi primera canción, tuvo una buena aceptación. Obviamente hay gente de gente, es que se esloca, es que no sé qué, tiene problemas, no sé qué. Yo veo que aquí hay mucho clasismo. Bastante. Que quizás de pronto la cuna, porque no eres de cuna. Esto se divide en dos. La clase alta y la clase baja. No hay clase media para la gente. Total. Yo lo siento, yo lo percibo. ¿Y tú alguna vez te has sentido ninguneada? Al comienzo. Lo que pasa es que yo, uno también tiene que tener actitud. Y yo como persona, yo tampoco me he dejado decir. Entonces si me recostaban, uno le recostaba yo tres. Mi personalidad. ¿En algún momento te has sentido humillada? Sí, me han humillado bastante. No te hablo de aquí del Valle, el Valle me ha apoyado mucho. Pero sí también hasta colegas. Me han humillado cuando yo comencé. Perdón. No, que tú sabes que uno comienza y no tiene equipos, de música, de lo que sea, no tiene su propio micrófono. Y uno empieza, antes le colocaban a uno las bases en las ciudades, diferentes ciudades, cuando uno no tenía grupo. Y uno iba con el acordeonero, iba, cantaba, y colocaban el bajo o la huacharaca en otros lados. Así comencé yo, sin grupo. Ok. Tu padre, en estos momentos que eres, Ana del Castillo, la chica famosa, popular. Él me hizo la super star. ¿Qué te dice realmente? ¿Qué te dice tu padre? Mi papá me ama, está orgulloso de mí. Me alegra que esté orgulloso de mí. Mi papá es una persona muy ilustre. Un médico cirujano general. ¿Por qué en las redes no lo muestras? He aprendido que en mi vida personal... Yo nunca he visto una foto tuya de tu padre. Yo la he montado. ¿Sí la has montado? Lo que pasa es que yo eliminé todas las fotos cuando comencé el favor de Dios. Yo dije, este es un capítulo nuevo en mi vida. Voy a mostrar música, Ana Cobra, Ana Cobra, porque la gente decía que tanto Cobra te recostai. Entonces... ¿Has tocado una canción, la letra de una canción, El Favor de Dios? Es autobiográfica. Dice mucho de ti. Es mi historia. Es los procesos que me ha tocado pasar para donde yo estoy, pero no donde yo quiero quedarme, sino donde voy. Esa canción la compuso Margenes. Un gran compositor, mi compadre, que quiero mucho. ¿Tú le fuiste dando tic para que él fuese construyendo la canción? Yo un día, Pia, saqué, tú sabes que cuando uno está borracho, saca como la flor de sí, y uno, a veces le dan cosas duras, y yo dije, bueno, compadre, yo quiero decirle que yo pasé esto, 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 y algún día quisiera que como el señor tenía su biografía, yo quisiera que usted me hiciera una canción de mi historia, como la historia de los diablitos, como los caminos de la vida. Y él, cuando yo le decía, a los 13 años, sí, me tocó salir, me quedé sin papá, sin mamá. No quiero que pienses que ellos en algún momento hicieron algo malo, tal vez el miedo de Ana, pelada joven, cantante, la vayan a matar por ahí, será como el miedo, no quiero que sea cantante, porque no tuve ningún apoyo de ellos para ser cantante, yo cantaba en la iglesia, me colocaba una falda, no te podías depilar el somaco porque es pecado, etc. ¿Este barrio cómo se llama? Yo te voy a decir tres nombres, esto se llama el barrio La Guajira, como tú dices, esto está, ¿cómo dices? sobre Valledupar, que está, que es muy... ¿De Oparado? Eso, De Oparado, acá le dicen cagalito porque al lado está el novelito, y el barrio La Cagá. ¿Y tú vives en el barrio La Cagá? La verdad que sí. Y muy orgullosa de vivir aquí. Y muy orgullosa, y aquí tengo mi gente, me saluda, el hombre de aquí de al lado, el vecino, me debe un arroz con queso, yo estás amarilla. ¿A Ana qué la hace llorar? Voy a la tienda, yo sola, me acompaña a mis vecinos, llevo a mi hija, tengo una hija que vive aquí al lado de mi casa, la llevo al colegio, queda por la plaza, no me importa, a mí me encanta. ¿A Ana qué la hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Yo soy muy sentimental, aunque tú me veas así, fuerte, yo también me derrubo. Me hace llorar cuando la gente no es leal, me hace llorar cuando, me hace llorar, la música de Dios me hace llorar, me hace llorar la aceptación que he tenido ante la gente, y tú tienes que ir a un concierto, para que te des cuenta que a mí me besan, me abrazan, y a mí eso no me da rabia. Hay artistas que medio pelan el diente, ya va a cuatro fotos, y dice, ya yo no quiero tomar mi foto, a mí eso me mata, porque yo sí me le debo al público, porque el público me ha hecho estar donde estoy, y no acepto, a veces que tengo un, demorada, me dice, uno de mis grupos de trabajo, vámonos, yo le dije, no señor, yo me voy cuando yo quiero, voy a tomar la foto con la gente, y hablamos ahorita. ¿Has dejado el licor? Pero el licor es lo más sabroso que hay. Pero ahora te moderas más. Bueno, ahora estoy en un momento de mi vida donde yo me estoy amando más. ¿Y antes no te amabas? Me amaba, pero tú sabes que con el tiempo, o sea, mi mayor momento de licor fue cuando hice esos en vivo de la pandemia, que yo pensaba que todo el mundo se iba a morir, todito nos vamos a morir, o sea, pero ahora me estoy amando más, estoy conservando el tiempo, porque a veces habían días que yo tomaba tres, cuatro días, y yo decía, y no servía para nada, el guayabo, que entonces, ¿tú qué haces esos tres, cuatro días que tú puedes ensayar, que puedes montar una nueva canción, que puedes hacer música, meterte en un estudio, escuchar qué te pueden dar? Entonces yo aprendí que también hay momentos. Mira, en festival te aseguro que no voy a tomar. En carnaval, les pregunten a mi grupo de trabajo, yo no tomé, no me hace falta. Yo también me faltan tres tuercas, y así soy feliz, sin tomar, ¿te imaginas ya? Pero el hopo en la calle, con un trago, ¿te han traicionado mucho? Traicionado mucho. ¿Tanto en el amor, financieramente, amistades? Más que todo, las amistades y financieramente, y no mucho, bastante. ¿Como cuánto has perdido en dinero? ¿O cuánto te han robado? No, no te sé decir eso, porque igual tampoco he sido estúpida. Pero hay gente que les di mucho tiempo valioso, porque a veces no es la plata, es el tiempo que tú pierdes, porque el tiempo no se regresa, ¿verdad? Muchas veces dejé en fechas especiales a mi mamá, por estar con varias personas, que ahora cuando hablan de mí, delante de esas personas, les toca mirarme de lejos. Porque si yo hice Ana del Castillo, no, qué pena, me colaboraron, soy una persona agradecida. Pero no quiere decir que han hecho Ana del Castillo. ¿Cuándo te injurian? ¿Cuándo te hacen señalamientos ofensivos? Ya aprendí a moderarme, porque antes mandaba a comer tres cordilleras, tres catapilas, siete mil quinientos, de esos terapeles de ñola que yo... Pero ya no. Ya me he dado cuenta que si no hablan de ti para nada, estás muerto. Entonces si hablan de mí para bien, si hablan de mí para mal, de algo me tiene que sumar. Total. Tú diré que en estos momentos, ¿cómo te sientes con respecto a tu vida? Es decir, ¿cómo miras el pasado y cómo miras el presente? ¿En qué ha cambiado tu vida? Te soy sincera, yo veo esos en vivos de antes, yo tomando, y a mí me da pena. Te da vergüenza. Me da pena porque no es malo tomar, era en el estado ya en el que hacía el en vivo. Eso da pena. Y entendí por qué la gente me decía, hey, contrólate, haz esto, esto. Y ahora yo puedo hacer un en vivo, pero no voy a hacer de la misma manera. Y cuando te dicen que esa artista es la vulgar del valle, cuando se meten contigo en esa parte, a veces veo comentarios soeces en ese sentido, cuando sacabas los en vivos. En ese momento, ¿qué pensabas? No, la peja. La peada para todo. ¿Sabes qué? Cuando uno toma, uno saca a veces, de tanto que lo pullan a uno, y uno no lo está tomando, no se controla, pero cuando uno toma, viene y la tira. Sí. ¿Tú te has pasado eso? Todos cometemos errores. Yo un millón de veces. Siempre. ¿Qué te iba a decir? Pero tienes un nuevo equipo, tienes unas personas que te están ayudando, que te están asesorando. Las nuevas personas que están aquí en esta agrupación, aparte de que, lo que pasa es que uno es difícil encontrar una persona talentosa, pero una persona que tenga esto. Corazón. Que le interese no solamente esta, sino que le duela el pellejo de uno también. Que le diga, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo soy asmática a tercer grado. ¿Asmática? Sí. Un asmático difícil que pueda cantar. Y hay veces que la gente piensa que uno es un superhéroe, que todo lo puede hacer y uno no se puede enfermar. Y entonces tal vez uno, porque yo te digo algo, han pasado varios managers, y eso es lo que más he cambiado en la vida, los managers. Alrededor de mi carrera, han experimentado conmigo los managers. Gracias a Dios, he encontrado un manager que hasta el momento me ha brindado una seguridad y una importancia, que es lo que necesita el artista antes de la plata. Tú crees en la gente y crees en las amistades. ¿Crees que por eso también... Bueno, la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, pero has recibido golpes porque eres una persona dada... Cuando yo entrego mi corazón, lo entrego completamente. Sin nada que pueda guardarme. Lo entrego todo. Y eso es lo que... Ese es mi error. Entregarlo todo para cuando me van a meter la puñal a ras, me duele más. Y he tratado como de aprender tanto acerca de no darlo todo, pero ¿cómo hago? Si así es mi personalidad, es mi esencia, no puedo ser otra persona. Cuando dices que los managers han experimentado contigo, ¿a qué te refieres? No, no. Te hablo de el desorden. Él no es la plata, es el corazón. Ven, yo te voy a ayudar. Y mandaban dos cuentas. Mande aquí, mande allá. A mí me gusta abrirme y hablar. Para cuando escuchen, tomen conciencia. Preferían tomar antes de trabajar. Es decir, eras managers complacientes. Porque yo te digo algo. Tú tienes un celular y yo te pongo a ti a que contestes y se me llena la agenda. Pero no es solamente contestar. Es que te importa el artista, es si ya... ¿Qué hicieron? ¿Ensayaron? Implementar ideas. No venir solamente a hacer lo que según el manager hace, que es nada más contestar la llamada. Sí, eso es fácil. Realmente cuando ya eres exitosa, las llamadas, los empresarios buscan. Sobra. Es decir, solamente se dedicaban era a contestar llamadas y cerrar contratos. No buscar tu internacionalización, no buscar otros proyectos, no buscar un... No, y que a veces estaban hasta en estados deplorables para contestar una llamada. Eso es terrible. Me imagino que esa persona cuando vea esa entrevista ya va a saber quién es. Claro que sí. Y la otra persona que mandaba las dos cuentas, envíeme aquí la platica aquí de Ana, que es la personal, y aquí me envías la barrita, las dos barritas. También sabe quién es. Hermoso. Me encanta, me encanta, me encanta. A mí también me encanta que estés aquí. Me encanta muchísimo. Mira. El mejor. Y tú la mejor. Gracias, mi amor. Tú la mejor. Yo... Hay algo que siempre he visto en ti fuera de tu originalidad y tu franqueza. Es tu belleza. Sí, mi amor. Tú has sido como... como... como creciendo a nivel... Es decir, te veo transparente, te veo llena de luz. Veo cómo cuidas tu ropa, tus zapatos, tu pelo, tus cosas, tus peinados. ¿Te gusta, amigo? Me encanta, me encanta, me encanta. Siempre me quedo enamorada de las fotos. Y eso es... ¿Por qué? ¿Quién te está asesorando? ¿Quién te ayuda? Yo soy muy inquieta. Ok. Me gusta ver páginas, gente, artistas superiores que uno, que uno dice que se... Por ejemplo, a mí me encanta mucho como viste Yellow, 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 Dua Lipa. Me encanta, esa vieja es flaca, estilizada, y se pone una cosa sexy. Mucho es referente a los escotes que usaba Selena en esos... O sea, me encanta ver referente, pero, ¿sabes una cosa? Lo importante es tener identidad. Pero la tienes también. He combinado, he fusionado varias cosas, estilo, y he creado... Hoy puedo salir con el pelo largo y una cola, tengo mi cabello corto, lo puedo sacar parado, o sea, ponerme lo que sea. ¿Cuántas cirugías plásticas te has hecho? Bueno, tengo el tetamen, y tengo una lipo, ya. ¿Y qué te hiciste de la lipo? ¿Te hiciste... ¿Te marcaste? No, me hice la lipo para que daba plana, para que me vieran, miren, como las carreteras. hermosa. Como las carreteras. ¡Brasil! ¿Tú en algún momento de la vida te has sentido como el patito feo? Bueno, cuando estaba en el colegio, yo usaba braque, me decían boquechupo. Yo era muy acomplejada con mi boca. Mi boca, lo que pueden ver, mi boca es original de Asia. Mentira. y como tenía braque, se me veía más la boca más abultada. Tenía gente ni bojones. Entonces, cuando se puso la moda de esa boca, ya la gente inyectándose, a mí se me subió lo que era. Pero eso sí, nunca tuve un novio en el colegio. Estaba atrapada de la figura, ¿viste? Ahora te llueve. Ahora hasta el que no me caía, te cae. Uy, y el aguacero, que cae en medio de un par y festival. ¿Cómo te va en el amor? Bueno, yo siempre he dicho lo mismo, del amor, no he obtenido nada. ¿No has tenido suerte? No, es que no he tenido suerte. Me han pagado bien. No todo puede ser bueno, ni tampoco puede ser mal. Han habido variedades en el amor. Ahora estoy un poco tranquila, me gusta alguien. y estoy viendo, no tengo nada con esa persona, pero me gusta alguien. Me tos. Pero tú con Javier Mata tenías una relación. Claro, claro. ¿Cuánto duró esa relación? Esa relación no duró ni el año, pero una relación candela. Sí, para decirte que no, sí, sí. ¿Tú has tenido relaciones tóxicas? No. Sí, ah, sí, he tenido una sola relación tóxica, es el que tiré yo, yo recuerdo hace años que tiré una plancha de ropa y tiré una trompa, reventé una nariz y todo. A mí me van persiguiendo con un machete en toda la calle. Ay, esos son unos cuentos que después te voy a hacer yo personal. el pase del jean y muchas cosas. Tú tuviste un accidente, la gente empezó a conocerte a partir de escándalos, escándalos, escándalos. Pero escándalos no producidos, como yo decirle a mi jefa de prensa que es mucho gusto presentárselo, I love you. Ven acá, hazme viral esta noticia. La gente a veces busca el morbo, pero yo no es que yo pague para que me monten. Hacen lo que quieren. ¿Tú crees que los hombres que siempre llegan a ganar el castillo, algunos se han tratado de aprovechar de ti? No, porque yo tampoco, o sea, para una relación yo tampoco soy, necesito que me den también un coffee de light, lo que sea. O sea, yo, para decirte yo a ti, Bisari, mi amor, me encantas. Para que estés conmigo te voy a dar un carrito. Yo no sirvo para hacer esas cosas. ¿Hay algún hombre que te ha ofrecido dinero para estar con él? Sí, varios, varias personas, pero lo importante es en la vida es a costa de qué. Tú tienes las cosas. Yo te digo una cosa, esta casa que tú ves aquí, esto no me la puede sacar ningún hombre. Esta casa la compré yo, la hice yo, la fundamenté yo, y nadie puede decirme, ay, que tú estuviste conmigo y por eso te di 20, 50 barras para que hicieras este muro, este muro. No, este muro fue con esta. a mí no me gustan las cosas fáciles, yo no soy fácil, yo soy la doy al que me guste, ras, 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 obvio. y ese hombre que te ha ofrecido, ¿cuánto te logró ofrecer? No, ves, eso, imagínate, carro, camioneta, casa, te puedo decir cualquier tipo de cantidad de dinero, pero ¿y pa' qué? Si igual yo no he recibido eso, porque ¿a costa de qué? Tal vez, yo no juzgo a las personas que lo hacen, porque cada quien hace con su vida una party, party es fiesta en inglés, pero yo, a mí me gusta darles porque quiero. Gracias. ¿Tú alguna vez estás enamorado realmente? Yo creo que sí, yo creo que sí, el amor es bonito que no esté enamorado, no le brilla en los ojos, claro. ¿Te acuerdas de la primera vez? ¿De la primera vez que me enamoré? No, de la primera vez en todo. La primera vez, claro, que me acuerdo de la primera vez en todo. Él es terrible. ¿Te acuerdas? Claro que sí. ¿Fue bueno o fue mala? La primera vez en todo. Fue bueno, una experiencia buena. Cada experiencia en la vida marca un curso, entonces, yo creo que sí fue bueno. ¿Y con esa persona te llevas bien? Ni para nada. No lo creo ni en Pintur. ¿Te lo has encontrado alguna vez? Gracias a Dios que no. ¿Y te has enamorado realmente de alguien? Realmente enamorada de enamorada. Sí. Puedo decir que sí me he enamorado. Siempre dicen que el amor llega de la forma menos esperada. Y depende de eso. Cuando tú vives un proceso con una persona y a veces sientes que ya a veces las cosas tienen que acabarse ahí donde comienza el amor, ¿no? También. ¿Tú te ves casada? No, marito. Eso es que Ana con un vestido y uno fue un matricidio jamás. Nunca. ¿Te ves con hijos? Claro. A mis 33, 34 años voy a tener mis hijos. Voy a tener dos hijos y voy a adoptar dos. O sea, voy a tener cuatro hijos. ¿Y por qué quieres adoptar y no tenerlos? Voy a tener dos hijos. Hijo de parillo. De parillo, paparillo yo. Y dos que quiero adoptar porque yo también quiero hacer una como una labor a esas hermosas madres que dejan a sus hijos tirados porque son arrechas. Pero ese es el otro sentido de la arrecha. Gracias. 35 años. 35 años. ¿Cuántos años tienes ahora? 35. Ese en inglés 35. Yo ahora tengo no, 35 es cuando los voy a tener 35. Yo tengo 34. ¿Un año? Era. ¿Un año? 24 años. Ah, 24 años. Yo tengo 24, 24 años. ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida? ¿Realizada? No le debo a nadie. No, no tengo enemigos. No sé, yo no tengo enemigos que yo sepa que haya peleado con alguien para ser enemigo de alguien. No. me siento no realizada, todavía me falta estar realizada. Me siento plena con mi trabajo, me siento respetada, me siento admirada. Hay niños que les gusta mi música y son el público cuando crezcan, van a ser mi público. ¿Sabes que hiciste falta en los premios Upar? ¿Por qué no fuiste? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Vamos a ponerte el ejemplo de que Messi es el mejor jugador, ¿verdad? pero porque Messi se ha ganado premios consecutivos, a Messi lo sacan del concurso. ¿Tú has visto eso alguna vez? Mamá. Eso pasó. Y yo, yo no soy un ser no binario, yo soy cantante femenina, yo no soy un macho, soy una mujer. Pero el que le vas a dar le guardan y si está frío, se lo calienta. ¿Cómo tú le quitas el premio a Messi porque, ah no, porque a Messi no lo vamos a nombrar porque, o no lo vamos a meter porque ya como ganó cinco años, te voy a poner un ejemplo, ya él no se merece eso, porque él es otro nivel. Eso pasó. Y no pasa nada, amor, Dios me tiene para grandes cosas y para muchas mejores con mi grupo. Un Grammy. Amén. En nombre de Dios. Sabes que te comparan mucho con Selena. ¿Sí? Sí. Selena como la flor. Wow. Te comparan mucho con ella. Te sientes a la gala. Imagínate que te voy a decir una cosa. Cuando Selena estaba viva, ahí no había tiempo para operación. Cuando hago una cirugía estética en ese tiempo, esa mujer era una cosa loca, un reloj de arena, una mujer que tenía una boca pronunciada, una belleza latina, exótica. Que me comparen con Selena, imagínate, eso es un halago, porque usted no me ha visto recién levantar. Estoy fea, alagaña. Me encanta tu álbum. ¿Te gustan? Me encantan tus canciones. ¿Te gustaron todas? Todas, todas, todas sin excepciones. Hay unas que sí me encantan más que otras, realmente. ¿Cuál te gustan, Pabé? Yo te voy a entrevistar. No, pero hace días que estuvimos comiendo, habían tres que te las dije que ahora no recuerdo. La Cachera, Ayayayay, te gustó. Ayayay, que bueno, que eso está sonando en todo el Ayurupán, en todas partes, en Barranquilla, en Santa Marta, donde voy yo, estoy escuchando. Es muy unisex, esa canción. Le gustan a los hombres y a las mujeres. Gracias a Dios, hay una, no tuve que decir una igualdad de género porque faltaría un poquito más, pero ya hay más igualdad. Ya el hombre ya se recuesta los tragos con una mujer, escuchando música de una mujer. ¿Tú sientes que vas a marcar historia dentro del género de la música vallenata? Recuerda que hubo siempre... No me gusta responder eso. Dígame usted, ¿sientes que Ana del Castillo va a marcar? Ya estás marcando historia. Ah, bueno, gracias, que lo diga usted. Por eso estoy aquí. Tengo muchas cosas en mente. ¿Cuáles? No, hombre, la vas a ver con el proceso. Te estás haciendo grande, a nivel personal, a nivel musical, a nivel de trabajo, es decir, con equipo de trabajo. me impacta que tengas fotógrafo, videógrafo, diseñador, que tengas todo. Eso no todo el mundo piensa así. La verdad es que esto es lo que me encanta, esto me duele y es lo que quiero hacer. Entonces, si vamos a hacer las cosas bien, las hacemos bien, si a media, no, no me gusta, hay una canción que se llama A Media también, en el CD. Es bueno, un antico mercado. Sí. ¿Cuántos conciertos tienes ahora? Es decir, normalmente, semanalmente, ¿cuántos conciertos ahora que has lanzado el álbum estás teniendo? Bueno, al mes podemos tener 15, 20 presentaciones. ¿Qué es bastante? Sí. He tenido altibajos de salud. Donde también dije, me voy a mejorar completamente, quiero, tú sabes que uno, es ya dependiente a la enfermedad porque eso no se cura el asma. Pero he dejado también hasta de recibir el trago por cordialidad que tú me das. Un ejemplo, tú me contratas en un privado que, entonces se agarran de eso. Ay, Ana del Castillo fue a la presentación pasada, ay, pero ahí se recostó un trago, ay, se enfermó porque estaba piada. No. Hay veces que si tú me contratas, me dices, oh Ana, tú no que otro trago y yo no he hecho promesa más nunca. te puedo recibir uno que otro trago y soy un ser humano. Pero de ahí a meterme una pega, no. ¿Tú llegaste en algún momento a pensar que tenías problemas con el alcohol? Sí, sí, claro, lo reconozco. Yo me levantaba con una cervecita para el 2020 y me acostaba con una bucana en la boca. Después pasé a la moda de ese Esmirno de Lulo. Después pasé a la moda del Tapa Verde. La Tapa Verde se llama Pepita en Temple. Y así, pero, ¿sabes? Tiene un proceso. Ya yo quemé como esa Tapa. ¿Y quién te sacó de ese tunero? Y yo. Dios, primero que todo, y cuando tú tocas fondo, ya las peas eran iguales. Tal vez me caía mal una pega y al día siguiente, uy, qué guayabo moral y qué depresión, porque el trago da depresión, en exceso da depresión. Yo decía ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero otra vez volvía y reincidía y entonces ya la depresión era peor. ¿No crees que esos son vacíos de tu infancia? Tal vez sí. Pero yo los he ido superando uno a uno. Yo no, a veces yo no recuerdo lo malo, sino los procesos que me han llevado a estar aquí y lo bueno. ¿Cómo te sientes? Hermoso. Bien. Yo me siento bien. Te siento bien. Excelente. Yo me siento bien. Yo pienso que muchas veces cuando las personas caen adiciones, o yo creo que no es pensarlo, es hay personas que están vacías interiormente y no ven la manera de llenar esos espacios. ¿Tú lo llenabas con el alcohol? Tal vez. Es real, ¿no? Tal vez es así. Los problemas, las cosas, por ahí me estaba hundiéndolas yo. ¿Te has logrado hacer daño interior físicamente? No. Yo físicamente no, mi amor. La verdad que la vida es muy bacana para vivirla. Perdón. Y uno siempre busca una estrategia, una salida, algo para poder vivir bien. Personas que toman la decisión de suicidarse. Pues no está en mis planes. ¿Y qué piensas de esas personas que se quitan la vida? ¿Son cobardes? Bastante. Bastante. Aunque igual, amor, uno no sabe la gotera de la casa ajena por qué lo hace. Pero no sería mi alternativa. Ganas dinero. Pero, ¿qué haces con el dinero realmente? Bueno, hay que saberlo administrar, el dinero. Bueno, tengo algo ahorrado, tengo proyectos de hacer mi finquita, mis cosas, de hacer, de comprar apartamentos para poner, porque eso es lo que le queda a uno después cuando uno tiene la pepita en el piso, que siente el frío del piso. Y ya no es igual, no tienes 24, sino que tienes 40. Te pones a pensar, ¿yo qué hice con mi carrera? Ahí es donde tú sabes si tienes que invertir en un negocio, lo que te haga proyectar más tu dinero. Yo creo que mucha gente va a descubrir a través de esta entrevista que de tonta no tienes un pelo. Rar. ¿Te lo abro? No, amor, yo te lo abro a ti. No, no, yo a ti también. Mira, mi amor, para ti. Vamos a hacer un intercambio aquí. No joda, cuando uno se va a casa quedan las copas. Salud. Aunque dicen que es malo brindar con agua. Eso es mentira. No es malo brindar con water. Water es agua. ¿Qué te vuelve loca a ti, Ana, realmente? La moda, la música, quieres crear tus propios diseños. Yo pinto, yo dibujo, yo dibujo, pero eso, no te voy a echar mentiras, me ha dado una flojera volver a pintar ya cuando va para el medio el dibujo, medio dibujo ya, boto la hoja. Me gusta diseñar. Yo todo lo que me pongo lo analizo y tengo una persona muy increíble, son tantas cosas, Juan David Angón, que me ayude y me oriente y yo le digo, vamos a hacer esto así. Todo lo que me pongo es inspiración también. ¿Y no querrías entrar dentro del mundo? Yo aquí me peino sola para mis presentaciones, yo me maquillo sola para mis presentaciones, yo veo qué me pongo para mis presentaciones. Pero lo haces muy bien. Yo pensé que te estaba maquillando. No, nada, me maquillo yo sola. ¿Por algo en particular? ¿Por qué no? No, yo aprendí. ¿Sabes por qué? Porque una vez fui a un lugar donde me iban a maquillar y no estaba, no era Ana la Ana de ahora. que es asequible a que tú me digas, cuesta tanto el maquillaje y yo te lo pague sin decirte a ti, hey, hacerme una rebajita que no tengo ese poco de plata para el maquillaje. Iba para una presentación y me maquillaron, pero yo pensaba que el maquillaje costaba tanto y la cuestión era que costaba más. La persona que me maquilló me humilló por maquillarme. Ya me toca recibírtelo porque, ¿sabes qué? Aprendí a maquillarme. ¿Quién es la persona que tú más amas en la vida? Aparte de Dios, mi padre, mi papá. Yo amo a mi mamá, pero soy más apegada a mi papá. ¿Qué comunicación tienes con él permanentemente, realmente? Todos los días hablo con él. ¿Hablas con él? Él es un señor ya de 84 años, amascando el agua, mi papá. Le amo mucho. Pero es un hombre increíble. Tú hablas con él y él tiene una ética profesional y no es como a Nadel Castillo. Yo por eso saqué la personalidad rosita. Él es médico, ¿no? Oye, es muy sutil, tienes que sacar las palabras para hablar con él. Muy educado, no dice una mala palabra. Lo contrario. Yo me imagino que cuando hablas con él hubo muchos años que no lo pudiste ver, ¿no? Sí, porque le encanta mi personalidad. A él le gusta que yo diga ese poco de cosas. ¿Sí? Sí. ¿Te ha entendido con el pasar del tiempo? Exacto. Me dice, no cambies, es que me tocó aceptarte así, así eres tú y así te ama la gente. ¿Tu padre es de familia adinerada? Sí, claro. ¿De gente prestante en el valle? Bueno, mi abuelo fue gobernador del Magdalena. ¿Y tu padre cómo conoció a tu madre? Es una gran historia. Mi mamá con unas piernas espectaculares, una cita médica que llegó ella, no sabía que era el doctor del castillo. Mi papá la perseguía. Mi abuela de parte de mamá le lleva tres años a mi papá y eso fue algo increíble que un señor de la edad de él se metiera con mi mamá. Hay algunos frustrados de la familia ajena que dicen que mi mamá era la señora del aseo, que no es así. Además, se casó también por lo civil con mi papá, una mujer prestante. Y te voy a decir algo, tal vez no con ese dinero que tenía mi papá, pero muy honesta y muy honrada de una familia increíble. Mi abuelo, todas las puertas antiguas de madera, mi abuelo era un excelente evanista carpintero y sacó a mi mamá adelante. Mi mamá no pudo ser médico porque no tenía la plata suficiente, pero sí fue enfermera superior, psicóloga y docente de niños pequeños. Cuando dicen que tu madre era la persona que hacía o hacía el aseo en la casa. Hay especulaciones y yo creo ya sé quién porque igual en algún momento la voy a frente de esa persona porque con mi mamá no se puede meter, se metan conmigo. No, que tu mamá una vez hizo el aseo en tal lado y tu papá se metió con ella. No, las personas que hacen el aseo las admiro. Las trabajadoras que trabajan domésticas en casa las amo con todo mi corazón no dejo ni que le llamen el servicio, no me gusta, me parece muy déspota y muy malo, pero que hagan una historia para ver a mi mamá humillada que se metió en un hogar porque ella estaba haciendo un aseo y mi papá vino, no, a una persona profesional mi mamá, a una mujer profesional y si le ves el porte a esa señora apenas que suba te vas a dar cuenta. Tú eres feliz. Completamente feliz. ¿Cómo me ves feliz? Hermosa te veo. Gracias. ¿Qué quieres hacer a futuro Ana con tu carrera, con tu vida? No te sé decir eso porque eso lo te vas a dar cuenta con el tiempo. Siempre respondo lo mismo. Porque si yo te digo voy a llenar tal lado, tal lado, qué tal que Dios tenga algo más grande para mí y no sé en ese tal lado sino en el otro. No te sé decir. ¿Agradezco esta entrevista? Me encanta. Me agradezco tu sinceridad. Y me encantas tú en el sentido de todo. Eres una persona espontánea con ese regalo que me diste de Diomedes, del libro que lo hizo él y esas fotos inéditas que tiene Diomedes. O sea, tú acabaste conmigo con tu personalidad, tu manera de hablar, tu manera de entender a los artistas porque no solamente a mí y que llegas hasta mi casa es un honor. El honor ha sido mío. Te veo en España pronto. Hostia, tío. I love you. Gracias, Ana. BigSatty.com